¿Quién iba a jugar pelotas? Esta buena buena. Vaya. Entonces. Vaya. Toma sus asientos. Uy, mire que rico, tía Yane. Le van a irme un hoy, tía Yane. Hay uno que se ha lembrado. ¿Quién? ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? Bueno, yo sí le digo a ustedes, siempre me van a decir que de todo. Mire, yo estoy a dieta, dime una uva, por favor. Seguramente. Ah, tú sabes lo que yo quiero dejar, son los churros. Anoche me comí el último. Gracias, mexicana. Por eso. Que Dios me la guarde y me la bendiga, siempre, amiga, mexicana. Imagino. Ah, porque quiero dejar los churros. Anoche me comí el último. Pero ya no quiero dejar de día. ¿Para qué era la postalla? El último, ayer. Se come todo primero para dejarlo, me creo. Por eso, porque no se pueden vencer las cosas. No, no, mire, porque yo sí quiero comer. ¿Se acuerda cuando la chaparra estaba a dieta? Ajá. ¿Quién estaba a dieta? Una vez que fuimos al cuarto. Tenía una... Ah, y supuestamente según ella no comía nada. No, pero ahí sí ya la puedo descubrir, porque desde cada vez que descubrieron la playa, porque le daban paja. Sí, ahí están, creo yo, ya voy a borrarlo. Gracias. Ya están todos, muchas, ¿quién falta? La norma, la mona, la hueva. Y la mona, ¿por qué no? Y no solo le van a quitar la tablilla, pues... Eso nomás. Eso del venado podría ir a que se la quitar la tablilla. ¿Qué hablar de cómo andar con la mona? ¡Oh, perrito, íbamos chico! ¿Porque ando juntas? No, pregunta. ¿Por qué se manda en Chile a ustedes? Es que siempre la lleva la hueva, la lleva siempre, pero como la hueva está un poco... Sí, sí, es que sí, es bien raro que ya no hayan venido a esta hora. Me avisen, me avisen, me avisen cuando se puede agarrar de eso. Yo no sé, pero me avisen. No, no se puede todavía. ¿Me agarras? Porque aquí, aquí lo dejó la mexicana. ¿Qué rico que eres? ¿Quieres tortilla? Antes que acabe. Va, ya se puede agarrar. ¿Quieres uno o dos? No, no, hija, nada. No, no, soy bien así, yo estoy a dieta, gracias. Sí, hombre, bien a dieta. Pica. Es que rico está esta carne, de verdad. No, ¿cómo no? No, sí, 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 sí. Por eso no he querido empezar a tarea. No, yo estaba probando, no estaba comiendo. A ver si estaba bueno. ¿Probarla? ¿Probarla? No, no es nada, no es comer exactamente. Está rica. ¡Jadi! ¿Te quedó rica la carne? ¡Milagro! Primera vez que te quedas así rica. Sí, así. Miren, ya pesó 119. ¿Va para arriba? Ya va a empezar a... ¿Quién más que quiere el guacamole? Ya va a llegar a 124, hija, y de ahí para allá la regaste. Vaya, entonces, para vos, por favor, de pie. ¿Están todos los que están? Sí. No, falta la Gladys, la mexicana. Apúrense, mexicanas cocineras. Apúrense, mexicanas. ¿Cómo se escuchan los gríos? Los gríos. Chicharras. Ahí está niña, bolsita. Les doy un consejo, no dejen la comida muy a la orilla de la mesa, porque estos niños andan con todo. Mira, pues, así me bajaron un pedazo de carne. Alguien me acordé de algo de nosotros. Y a dieta, seguramente. ¿De qué? Cuando yo llegué con el carro allá, donde está Zacate. ¿Cómo que yo lo agarrado? Sí, mira, si era el agarro verde, el gran garro verde que estaba comiendo campanilla así en el cerdo. Y llegué yo, así, me vi a cerquita. Se fue para la poda ahí en Zacate. Yo solo me acordé del que teníamos nosotros ahí. No, 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 no. Así está, Cholo. El que agarró este Toño Charro, el hermano de la chichita. ¿En qué, compadrillo? Sí, ahí en este lado. Lagarto. ¿A dónde estaba ahí, Salul? En la Zacate. Ah, ya. En el falso que estaba aquí. Así arriba estaba. Yo vi que estaba campanilla comida. La lagarta, ya le dimos la tres, le damos una lagarta, quiero comernos. Vaya, entonces. Se lo agarro. Ajá. Estamos reunidos acá porque, pues, la... El compañero de trabajo dijo aquella de Armando, nos está invitando a esta comida como muestra de agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que él ha tenido en estos últimos días y porque lo sacó de un aprieto que él estaba. Algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo sacó de un aprieto también que él estaba en ese momento, una situación difícil que él pasó. Dice que no fue cuando le dejó la hueva, sino que otro tipo de problemas diferentes. Así es de que ya, pues, gracias a Dios, no solo lo sacó de ahí, sino que también le multiplicó las bendiciones. Así es de que, pues, él nos invita a este delicioso almuerzo que lo preparó la sirena, la mexicana y la llane, creo yo, si no me equivoco. Así es de que, pues, normalmente en esto se hace una oración de agradecimiento, así que no sé si Armando lo quiere hacer. Ok, vaya, entonces, cierren sus ojos, por favor, nomás agarren el platito porque, no, el chucho lo va a quitar. No, pero no lo vayas cuando despierta. Vaya, ojos cerrados, gorras afuera, por favor. Gracias. Señor, por todos estos días, por todos estos días, por todo este aire que nosotros tiramos, por todos los alimentos que nosotros nos ayudamos. Y te pido, Señor, por cada uno de los presentes, los que no estén presentes, que siempre que en Dios te vayas y hagas lo mejor de hoy. Gracias, Señor, así como el que te he hecho. Gracias. 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 Bueno, entonces, que Dios bendiga los alimentos y, como siempre, vamos a estar agradecidos, igual que Armando, por todas las bendiciones que nos ha dado, nos ha proporcionado. Así es de que a comer y que disfruten de esta riquísima comida. Ya lo estoy viendo. Yo la estoy viendo. ¿La comida tuya? ¡Agrate! Ay, qué sabía bruta. Ay, qué sabía bruta. Víctor Alfonso. Jonathan, yo pensé que algún cumpleaños era. Y me dijo... ¿Él compró pastel, no? Me habló en la noche. No, yo le pregunté, ¿te traigo pastel? Le dije, yo va. No me dijo, porque es algo, me dijo, que me agradeció. Cáceres le meten la bruta en el plan. Y este, y me dijo, por tanto, no importa cuántos me van, este, vamos a hacer una comida sencilla, le dije. No, no, sirana, me dijo, no importa cuántos se me vayan, me dijo. Lo que Dios ha hecho para mí no es nada fácil, me dijo, así es de que voy a gastar lo que se me vayan. Ajá, es que así es, tiene que ser una acción de gracia. Así es. Y por eso fue que... ¿Usted ha hecho acción de gracia, Sirena, alguna vez en su vida? Sí. Sí ha hecho. Sí. Yo invito iglesia, he invitado iglesia. Ah, a veces en la casa hacen los cultos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando a mi papá le toca culto, este... Le hago pan de relleno. Yo le hago pan de relleno a todos los hermanos. Y este, y si toca que salir, ya dejo todo preparado. Y ya alguien me mira. Pero sí, yo doy ahí cuando me canta. Bueno. Mira que era viejo este turco. A mi me ha valido... Es que era viejo este turco de granja, ¿verdad? Y son grandes, pa. No, tampoco me digas así. Digo duros, no de grandes, pa. No, pues sí, es que son... Está buena la cabana, está bien rica. A Gacha sí le gusta el turco. ¿Hm? Y ahí hay mazo. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me gusta la de los chicharrones. Ahí cama y le cuento un chambre. Ajá. Ya entre poco vamos a comer chicharroncitas suficientes. Para morir. Ajá. Ajá. Le digo yo que le... Le digo yo a la de la de que... De que como le digo yo, Comprase la amarilla virga. A la amarilla, pues la hermana de la garza. Y entonces me dice, ¿Crees que vende? ¿Crees que vende? Comprase los todos. Le digo, ¿por qué dejes de joder? Y aquí. Digo que lo único que le asfalta... ¿A qué sal si quieren? Es del turco. Ajá. Como con tractores han andado... Ajá. Mira, ya ponde las bichas abajo. ¿Hay una mil, hermano? Una mil, pero también mandó chuyo. Una... Horrible, como han dejado ahí, hermano. Le parieron tres... Por que echen medio en la calle yo. Tenía 39 tuncos por todos. ¿Cuándo? ¿Hay poco? No, la vez pasada. Ajá. 39 tuncos. ¿Por qué tanto tunco? No, yo algún día si estuviera fuera de vacas... De vida, de tunco, no. Yo prefiero mejor tunco y una vaca. No, tú solita, no. ¿Prefieras tener tunco? Ni porque toda la vida ha comido tunco. ¿Prefieras tunco? Prefiero mejor tener un tunco que tener una vaca. Va a creer, bien bobo, va a creer. ¿Y comer? Igual, por ejemplo, es un marrano y no una vaca. Ay, no. Pero ni porque toda la vida ha comido tunco, me imagino. ¿O no? Pero me gusta más la carne de tunco. ¿Su mamá siempre ha sido creedera de tunco? Sí, va. Desde que yo tengo memoria, sí. Por el tiempo. Tenía unas que parecían terneras. Nosotros cuando estábamos pequeños los montábamos. Arriba, digo. Sí. Está rico ese tunco. Y a ella le ha gustado mantener de raza, ¿no? ¿De tunco cholo? No, de cualquier. Aquí. Hay un tunco que como hacía las trompas. A ella no le gusta porque es muy comerón de pollo. Come pollo. Comete la pata, ves. ¿Qué le llaman tucco de hilo? Con los frescos le llaman así. ¿Ah? Pues sí, pero porque los dejan libres. Pues sí. Pero tenerlos enchiquedados no cuesta fácil, me imagino. Porque se come las... Y el cuido está reorimpeando esas enchiquedadas de los tuncos y todo eso. Es tanto que apesta, va. Yo le... Esa es sucio. Cuando la seña, donde me quedó, donde me cayó un hongo. ¿Y el tunco? Sí. Eso es sucio. Yo traje tres meses. Es que esos animales tienen muchas bacterias. En aquella que estaba allá, por Miramar, por arriba. Me cae el mercadito y ahí trabajé yo. Es que va sucio. Imagínense que los mexicanos comen tunco todos los días. Casi. No casi todos los días. Sí, en México abunda más la carne de cerdo, de tunco. De tunco. Porque los tacos son de tunco. Dija abunda más. ¿Eh? Dija abunda más. Abunda más significa que comen más que la carne. Ajá, sí, ese sí. Más tunco. Pero aquello más cocina. ¿Tienes tortillas? Armando. ¿De México, de F? Mm-hmm. Armando no... Vamos al de F solo para comer los tacos. ¿Tijuana o Tijuana? ¿Tijuana? 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 Yo sí quiero comer. Por tierra. Vamos, vamos. Ya terminaron la frontera anoche. ¿De dónde? De Guatemala. Ah, pero de Guatemala. Pero no, no, no. Solo de noche, de 10 a 4 de la mañana. Ah, de 5. De 4 de la mañana. De 10 a 5. De 10 a 4. Ah, no, ya no estoy a dieta. 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Para cada día tú estás? No, yo estoy a dieta. Miren, Lulo, como le escurre. Ay, así, Aleluro. Así de... Así, cabal. Miren, ve, y este solo en casa. Este maestro y sabe, va. Eso, ya manó desperdiciar, miren. Miren, coger, Balula. No, peludo. Mirá cómo tenés el sudor ahí del tubo. No es sudor, no es sudor. Enchilada, hasta la chula. Enchilada, hasta la chula. ¿De dónde? Te mordí en chula. Bueno, entonces, muchas gracias, Armando. Se le agradece. Muchas gracias. Ojalá que Dios los siga bendiciendo y que le regale todos los días, si es posible, para que usted todos los días nos invita a almorzar. Con la bien y me ha dejado a la mujer y voy ensuciándome. Miren, no quiere huevo en guacamole. No, muchas gracias, muchas gracias. Se le agradece, pero no. Y vamos a rezar. No sé con qué. ¿Ya saben qué van a hacer, todavía no? No. No. Ay, qué chivo. Pero ya vamos a rezar con algo bonito, ya van a ver. Ok.